¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguaparse adiento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regar el jardín y en el no quedan ya sin oferta los muertos. ¿Y entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones y que Fledis Molina nunca lejan por su tierra. Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble de todos los traveros de la región sabanera. Y me porje contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevante como la sangre en mis venas. Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, ni para dónde. Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, ni para dónde. Te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude, volarte con rumbo hacia las nubes, más alta ya no pude alcanzarte. Hoy cuando de la nube te bajas, es demasiado tarde, te baila, pues ya no queda nada, de aquel amor tan grande. Pues ya no queda nada, de aquel amor tan grande. ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó, un día su semejanza. El mismo que en la cruz murió, por nuestra salvación, uno como si nada. De igual manera sufrí yo, la ausencia de tu amor, mientras tanto volabas. Sin importarte mi dolor, allí tuvo tu error, entonces ¿qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón, porque un viento quebró tu sala. Y hoy viene buscando perdón, porque un viento quebró tu sala. Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida, pero volver contigo no lo puedo, este es mi ensueño. Dios, recuerda que te di la mejor parte de mi vida, buscando ser feliz, pero fallé en mi noble empeño. Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo, como algo que no sirve, que en cualquier parte se tira. Y si en algo te sirve de consuelo, le pediré a mi Dios que te bendiga. Y si en algo te sirve de consuelo, le pediré a mi Dios que te bendiga. Te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude, volarte con rumbo hacia las nubes, más alta ya no pude alcanzarte. Hoy cuando de la nube te bajas, es demasiado tarde, que vaina. Pues ya no queda nada, de aquel amor tan grande. Pues ya no queda nada, de aquel amor tan grande. Pues ya no queda nada, de aquel amor tan grande. Pues ya no queda nada, nada, de aquel amor tan grande.